Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Por tercera vez en las cuatro últimas ediciones de este torneo, las Chivas de Guadalajara ganaron la Copa de las Naciones 2015, título que los llevará a disputar la justa Mundial Sub-12 en Marruecos como representantes de México. Con un marcador final de tres goles a uno, el rebaño venció a los Tuzos del Pachuca de manera contundente. Los de Jalisco se fueron al descanso con una ventaja de dos goles y en la segunda mitad, los hidalguenses se acercaron al marcador, sin embargo minutos después, las Chivas anotarían el gol definitivo, el gol de Marruecos 2015. El director técnico de los Tapatíos, Heriberto Padilla, expresó su alegría por ganar este torneo y aseguró que es un gran paso para estos niños que son proyectos de futbolistas de primera división. Era el fin de este torneo, los muchachos hicieron un gran esfuerzo y bueno, fue recompensado en ello el ir a Marruecos, representar a nuestro país. Obviamente nuestro objetivo final es que sean jugadores de primera división, estamos en el proceso de formación, estamos trabajando con ellos y bueno, para eso hay que venir a torneos importantes como este, ganarlos, ser competitivos y ganarlos y que ellos sigan creciendo. La finalidad nuestra es que sean jugadores de primera división. Las Chivas representarán a México en Marruecos en el Mundial Sub-12 avalado por la FIFA. Estos niños que han realizado un papel extraordinario, se trabaja muy bien en las categorías inferiores como es de costumbre en el fútbol mexicano. Esperemos que estos niños hagan un gran papel para México en el continente africano. Informó Gabriel Martínez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.